28, va a venir el córner que va a estar efectuando Católica, va a buscar el golpe de cabeza a la pareja de zagueros del equipo de Gustavo Poyet, espera a Sanpedri, va a venir el centro, sector de la zurda, sector que une las tribunas a Tilio García y a Abdon Porte, hay problemas entre Corujo y Sanpedri, está armando, tomando a uno de los atacantes en el primer palo, ahí viene el centro, la pelota va a pasar, un golpe de cabeza, la saca Marichal, queda apoyando, intenta Católica, sale de Alessandro, lleva la pelota de contra nacional, la lleva Ocampo, Ocampo viene avanzando, va corriendo Ocampo, Ocampo puede jugar para Neves, atención Ocampo, tiró Gol 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 Golazo Golazo de Nacional, Golazo de Ocampo Tremendo gol del delantero Golazo de Ocampo, una rápida contra de Nacional, la llevó Ocampo, tenía opciones de pase, se tuvo gran fe para definir, después de su gran carrera y el remate derecha al gol de Ocampo se cuela sobre el caño zurdo de la portería de Ituro para marcar la apertura para Nacional. Yo creo que venía Capucho ya insistiendo con retroceder para hacer una transición alta, sin que hubiera obviamente una falta de la Católica, en este caso no cortó el equipo de Gustavo Poyet, y con dos opciones claras de pase, a la derecha Fernández, a la izquierda Neves, Ocampo confió en él, confió en su pierna derecha y lleva Nacional a estar 1 a 0. Golazo de Cololó Sport 890